¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, miren ahí, un saludo con los chicos de radio, un tanto convirtiéndose para ver, con más de un amigo de la televisión. Un tanto para el amigo, para el canal de la televisión, para el tipo de maestros, para el amigo, para el amigo, siempre nos acompaña a todos los lugares. Los amigos de la radio, los partidos de la televisión de la televisión, así que muchísimas gracias a todos. A todos ustedes también gracias por el cariño y el respeto, como siempre, con sus aplausos para ello. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!